Gracias Padre Celestial por un día más de vida que me brindas, de salud y de fuerza y vigor para trabajar. Un saludo para todos los suscriptores. Gracias a ustedes voy incrementando grandemente, paso a paso, como nuestro Padre Celestial lo está permitiendo. Es el único que lo permite. Solo me faltan 72 horas para llegar a lo que YouTube me pide, monetizar. No tengo ninguna falta a la comunidad. Ya hice el primero y segundo paso. Así que voy bien, trato de no cometer errores. Derecho del doctor, inmediatamente lo elimino. Pero lo importante es esto. Vamos avanzando, lentos pero seguros. Y los suscriptores van incrementando grandemente. Gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias a usted que ve mis videos, le da like, le da a compartir, le da a la vista. Y un saludito otra vez ahora, este día para bailarinas en el Parque Libertad. Van a estar con el baile folclórico. Así que apoyémoslos en todos los canales a nuestras bailarinas. Y gracias a esas personas que se esmeran por dar a conocer lo nuestro. El Combo Cucataleco es uno de esos muy importantes. Siempre tiene algo, inventa algo para llamar la atención de todos, no solo de un grupito, de todos. El grupo de bailarinas del Parque Libertad y al goteque se agrega. Así que, suerte. Y que nos se pase el chal. Ten siempre bendiciones a todos. Saludito a una instancia de la Fine Block.